Hola amigos, yo soy el Barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video Hoy les traigo un video muy diferente, no es Free Fire, yo se, es Call of Duty Mobile Para celular, obviamente no, por nada se llama móvil, que wey Y pues me acabo de dar cuenta en un par de horas que acaba de salir el nuevo modo de Zombies Y lo quiero calar con ustedes para ver que cosas le metieron, ok? Esperemos que tenga la Raigun, que tenga varias armas que yo conozca Y espero que posiblemente sea algunos mapas que salieron en Black Ops 2 Así que no espero tanto mucho porque si el multipuador sale en los mapas de Nuke Town, del barco, etc Ni modo que en el Zombies no salga alguien a un mapaco reconocido Bueno, pues nos encontramos ya en este momento en el juego Aquí está el nuevo modo Zombies ya disponible para celular por si alguien quiere descargárselo Lo voy a dejar aquí en la descripción para que se lo descarguen y me agreguen, compañeros Es el Barbas GT, como aparece en pantalla Vamos a darle nuevo modo Zombies Y mis primeras expresiones son buenas, o sea, se ve bien, se ve bien Tiene varios modos, que es asalto normal, extremo y sobrevivencia Vamos a poner asalto extremo, wey Y le vamos a dar confirmar Y nos vamos a iniciar con llenar el pelotón automáticamente Para no jugar solos Para ver si podemos jugar unas buenas partidas perronas Ok Aquí nos encontramos justamente en el mapa, ya reparecimos Vamos a ver cuánto y no tenemos Si nos pegamos aquí, si tenemos esta madre Venimos a tener zombies, paramos Ok, estamos bien Ok, ahí tenemos 870 de moneditas Estamos buscando los zombies Ahí en el mapa también aparecen los puntos rojos Que viene siendo creo que el equipo enemigo Y dame esto que yo me robo tu dinero, compañero Eso sí es The Gunsters The Gunsters Lo siento, compañero Ocupo dinero y es lo único que me puede salvar Aquí ya podemos comprar una armita Tenemos 680 Hay que conseguir unos 20 más para poder conseguir la puerta Para poder abrirla Aquí puede haber zombies Aquí me marca Aquí vienen Es tu madre Ni siquiera están tocando la puta ventana Y la abren como si nada Ok, recargamos de volada Estos no son los zombies Que si te pegas a la ventana Te pegan a ti, ¿verdad? Aquí había una botella No sé qué es Esa es una botella, plebe Reanimación rápida Ok, me la voy a tomar Porque estos vatos no se saben Si vayan a durar Vamos a recargar, plebe Porque si no los recargamos Vale, caca, ¿no? Ok, no sé qué es este puntito A ver Ah, ok Es la caja, güey La caja se encuentra abajo ¿Ya abrieron la parte de abajo? ¿Ya abrieron? Ah, huevo Sí, ya abrieron, plebe Vamos por esa caja, plebe Aquí está, güey Venga, tu madre 850 Yo tengo ese dinerito Que me toque la Raid Gun Ok, un lanzagranada, güey Cambio por esta, güey Ok, esto no sé qué es Comprar mejoras Ah, ok Estas son mejoras, plebes Esto es para mejorar las armas O sus habilidades, creo yo, ¿no? Para poder abrir esa puerta En 100.000 Ok Ok, aquí disparamos Ok, acuchillamos Disparamos porque la verdad Uy, no, no Tengo uno atrás Tengo gente atrás ¿Tengo una horda aquí o qué? Ok, sacamos la vuelta Le sacamos la vuelta Y le disparamos a lo pendejo, güey No, no Me voy a quedar sin balas, güey Que dejo que se me rebundan Ah, pues con esta, la verga Con esta Puta madre Recordé que estos rebotan, güey Antes de disparar, güey No, no Salte de aquí Tengo los controles muy mal, plebes Ahí está, ahí está Ahí tenemos algo Tenemos algo Tenemos un Unas monedas No mames Pues disparamos aquí Voy por otra cajita, plebes Porque la verdad No me sirve la que tengo Vamos directamente Eh, ¿dónde está encontrado la caja, güey? Ya me perdí Acá está, acá está Esto me suena como la escena del perro, güey Está nublado Puta madre Se sirve perros, güey No, hazte para allá Hazte para allá Pinch perro Eh, eh Firulay Firulay Puta madre No me dejan saltar, güey Me tumbaron, me tumbaron Pido ayuda Pido ayuda Yo te ayudo, crack Yo te ayudo Puta madre, güey No me reanimaron, cabrones What? What the fuck? Pues voy a reanimarme yo gratis Me lo regalaron A ver, ¿dónde está la pinche salida? Uy, munición máxima, güey Puta madre Mi perilla tiene munición máxima, plebes Eso es bueno Acá está la cajita Dame pa' acá Chate pa' acá Pinche vato Me ganó la cajita Uy, tiene el arma potente, güey Te tocó una pensativa No No te vayas Puta pinche vato Es tu culpa, cabrón Es tu culpa ¿Dónde se fue la caja? ¿Quién sabe, plebes? No se mueren estos vatos No tienen ya daño Y ponen la mano En la sexta ronda No, no puedo hacerle daño, güey A ver, ¿qué pasa si hago con esto? No, no hace ni cosillas esto Está repleto, compañeros Está repleto de pinche zombies No sé ni por dónde ir Y ya me caben las balas No, puta madre Cuesta cuesta para salirme de aquí Mil, mil, mil A huevo, plebes Pinche trampa que puse a la verga Tu madre Parecía trapo ese madre Cuando lo pegó Está muy lejos La pinche caja, cabrón Ahí está Ya llegamos Aquí está la caja, güey Ah, puta madre Me quedé sin dinero, güey Voy a llegar aquí ¿Cómo llegó este vato aquí? ¿Cómo llegó? ¿Qué pedo? Oh, mil ochocientos, güey Ah, es que ya pasamos La siguiente ronda, creo yo Bueno, pues vamos a robar Antes de que venga gente Antes de que venga a los zombies No, no, no seas pendejo, güey Déjame algo Agarra la puta, Franco Puta, déjame agarrar algo, cabrón Me acabo de dar cuenta, güey Que intercambié por la otra Pinche, por la pinche caja No cambié de arma, güey En el COD siempre regalan granadas No me regalaron a ninguna Uy, se me caben las putas balas Ocupo jalar otra vez No tengo suficiente dinero Mal idea, plebes Ahorita me las consigo, no hay pedo Estoy disparando a los pendejos, plebes Si se escucha el ruido De mis dedos tocando, güey Ok, muérete Muérete a la verga Muérete No, no, no seas pendejo Vente para acá, vente para acá Plebes, tengo una orden de zombies Y estoy solo, güey ¿Me quiere ayudar o qué pedo? Ni pedo, güey Mis experiencias de Black Ops 2 De Carlos Ruti Me van a servir Me quedé sin balas, neta No, no, no me quedé sin balas No seas, güey Plebes, voy a morir Voy a morir Uy, qué bueno, plebes No morí, plebes No morí Eso es bueno, eso es bueno Cambio por esta No te vayas Bueno, de perdida me dieron Un arma buenita De perdida, no tan fea Compro una energizante Pero no sé para qué sirve Pero ya somos Ya la ronda no me aprecia Hay que tener mucho cuidado Por donde vayamos Tan rápido están saliendo Los putos zombies No mames ¿Qué es eso? No, el hombre eléctrico, güey ¿Quién se le ocurre meter El pinche hombre eléctrico A esta pinche ronda? No mames No, no, me está siguiendo, cabrón Me está siguiendo No se puede ir Ay, güey Muérete a la verga Muérete a la verga No, no, no te vayas Vete de aquí, vete de aquí Sácate de aquí Sácate de aquí Se trata de desaportando, güey Se trata de desaportando Voy a activar la trampa aquí ¿Dónde pasa sobre eso, perro? Ah, ¿verdad que no puedes, cabrón? No, no seas pendejo Si puede, güey No, 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 no Corre, corre ¿Dónde está el otro bato? ¿Dónde está mi amigo? Está arriba, está arriba Está arriba No, no se está Ay, no, no Me va a matar, plebes Me van a matar Tengo mil, tengo mil Sí, tengo mil A ver, ¿sésamo? Ahí está la puta caja Ya no me está llegando, plebes Ya no me está llegando Eso me dará tiempo de ir a la cajita ¿Pero no gastarme todo el puto dinero? A ver ¿Dónde está disparándose? Está todos arriba, güey ¿Dónde está la puta escalera, güey? Quiero, quiero, quiero kills Plebes, estoy perdido ¿Dónde está la puta escalera? ¡La escalera! ¿Dónde está? Ya me perdí, plebes No me haces el mapa No, no mames No, no, bueno No es necesario, güey Ya me están llegando Sí, sí, sí Puta madre, no tenía niña balas Acabo de ver munición máxima ¿O qué es lo que es eso que acabo de ver? O si puedo, o si puedo O es cataboom Es una puta moneda ¿Para qué quiero monedas? Ahí está, baja instantánea Empiezan a matar Compramos la cajita Esperemos que nos toque la Raygun Volteamos para un lado Le damos la media vuelta Puta madre, nos tocó esta Y no, franco No, no, sácate aquí Pinche hombre eléctrico Vete aquí, vete aquí No, no, no Ya me está siguiendo el hombre eléctrico ¿Por qué a mí nomás me tocan? ¿Por qué me tocan a mí los más? El pedo aquí Ah, qué mentira la mamada, güey Bueno, plebes, morí Pero revivo porque soy todo un crack Pinche perra, ya me están cayendo gordos No mames, güey ¿Cómo me pueden tomar de un solo tiro, güey? Yo revivo porque revivo, cabrón Vamos, crack Vamos, revígeme ¡Revímeme! No seas pendejo, güey La neta Espera que estoy jugando con puros bots Ya ni sé dónde estoy No, no, no te voy a revivir Por puro pedazo Ahí voy, ahí voy No te mueras Ok, plebes Vamos a intentar conseguir otra vez Otra vez la Raygun Por favor, una Raygun Ok, no la Raygun, güey Pero esta es una arma potente Así que vamos a cambiar esta por otra A ver Vamos a ver qué nos puede tocar Eres un pendejo, la neta, güey Ya me cabí las balas, güey ¿De cuántas balas son? ¿De cien balas? ¿Qué es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No, no, no Sácate de aquí, sácate de aquí ¿Qué es eso? Era un policía No, 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 no No, 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 no Sácate de aquí, sácate de aquí Y parecen trapos, güey No va a mirar Quedan 8 segundos La ronda del jefe empieza, güey Se acerca el jefe El jefe, güey La ronda 12 Ok, son 12 rondas Al parecer nos estamos teleportando En un agujero de gusano No me puedo mover Ok, ese es el jefe Es un perro Eso, bueno Pensé que iba a ser un poquito más Grande No, güey ¿Cómo quieres que mate a esa madre? Pinche planta versus zombies, güey A menos de un pinche chicharito con eso, güey Ah, mira Ah, una bazooka, plebes ¿Ahora qué hago con ella? Ah, pues le disparo al pinche monstruo, ¿no? Uy, le quité 3.450 de daño ¿Ahora qué hago? ¿Cambiamos esta? No seas pendejo Porque estabas contra mí, güey No, no, no Sécate de aquí No mames ¿Cómo me tiró, güey? Pido ayuda ¿Quién me va a ayudar? Somos 3, nadie Ah, no seas mamón, güey Voy a perder todo, güey Yo te revivo, compañero Yo te revivo ¿Cuál es el pedo? El doble tiro no sirve de nada Porque la verdad no está haciendo ni costillas de este modo Uy, viene contra mí Viene contra mí Sécate, sécate Uy, casi estuvo cerca Tenemos que dispararle en la pura boca Creo que es un punto débil, güey Bueno, espera que sí Traiga puta madre Ya me vio los ojos Uy, no Ahí viene Me tiró las putas cuchillas, güey No mames Yo que voy a saber qué habilidades tiene, güey Ok, al parecer tira pinches calaveras flotantes, güey A la gente Ahí viene contra mí, güey ¿Cómo es posible esto? No, no, sácate de aquí Sácate de la verga A ver, creo que este vato es como que me sigue No, me atrapó, güey No mames ¿Cómo es posible? ¿Cuántas son? Ahí está Puta, pero me tumbó, güey No mames Ah, me mató el pinche vato Ok, ahora sí Ya reparecí Con una puta arma No tengo mejoras No mames, güey No mames Sácate de la verga Sácate de la verga Ni man Puta madre, güey Si acabo de reaparecer Ya me mataron Ok, ok Está reanimado uno Usó la habilidad de esta madre De ese botoncito De curarse gratis Era nuestra esperanza, compañero Sobrevive No, sigue, sigue, sigue Sigue sobreviviendo Corre, güey Corre No, no dispares, güey No te detengas ¿Por qué contra mí? Eh, güey, no mames, güey ¿Qué pedo? Ni corre Ah, penderos Ah, güey, no manches Este es el fin del hombre daña, plebios Derrota No Bueno, una partida Es una partida, plebios Bueno, plebios De todas maneras Es un, es un, es un Es un cáliz, güey Es un cáliz, nada más Me estaba dejando Me estaba dejando Bueno, creo que este es el nuevo modo de zombies Pensé que iba a ser Eh, lo que, lo, lo Que dures en las rondas Pero al parecer no, plebios Tiene 12 rondas El último es un jefe Como no sé si era un gusano Una planta, no sé qué era, güey Y pues la verdad, plebios Tiene opción para poder jugar con tus amigos Eso es bueno Tiene salto extremo Tiene el normal extremo Y sobrevivencia, ¿ok? Me gustó, me gustó mucho, plebios Me gustó mucho La, solamente por matar a los zombies Me sorprendió que saliera El hombre eléctrico, la verdad Y un jefe final O sea, no sabía eso Yo, qué pedo Y pues nada, plebios Si quieren agregarme En mi cuenta de Call of Duty Black Ops Solamente me agregan Como el Barba GT Ahí me pueden buscar No pasa nada Yo los acepto con gusto, eh Ok, plebios Este es mi perfil Es el Barba GT Ahí está mi UID No sé Porque también larga la verga Pero ahí está también Mi player ID Por si me quieren agregar Ahí está en pantalla Y se los voy a dejar También en la descripción Si ustedes gustan Para echarnos unas partidas En Battle Royale Multijugador O el nuevo modo De Zombie Friars Que sería grandioso Y pues nada, plebios Nos vemos hasta la próxima Yo fui World of the Clan Y pues nada, amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau ¡Gracias por ver!